¿Qué es la muerte de mi padre? Que no hayan informado a la fiscalía, ¿no? Tengo por entendido que la fiscalía no tiene conocimiento de esto y que piden por favor que la denunciante vaya a hacer su denuncia formal con la fiscalía porque ahorita ellos están libres. Entonces no entiendo la liberación de ellos. ¿Bajo qué? O sea, ¿por qué la policía no informa a la fiscalía, no? ¿Por qué? Porque quiere soltarlos, como ya lo han hecho en realidad, ¿no? ¿Tú pensabas con el caso del robo que se efectuó en Echenique que él ya estaba detenido? La verdad que sí. A mí me sorprendió esto porque yo creí que él ya estaba en la cárcel porque como yo vi esa publicación del robo donde en las cámaras se le identifican que es él y no entiendo, ¿no? Si en las cámaras lo identifican sabiendo que es él y ahorita está libre. La verdad que me sorprende y a la vez como que no, ¿no? O sea, como que me sorprendió que nuevamente lo capturen y segundo que lo liberaron. Bien. En todo caso, ¿tú qué pides a las autoridades? Porque parece sospechoso este caso, ¿no? Primero que la denunciante no se amilane ante esto. O sea, sería tonto saber de que la comisaría le ha cansado, le ha hecho esperar y como cualquier ciudadano que se cansa de la burocracia se retira y prefiere ya dejarlo ahí, ¿no? Pero pensando que la policía va a hacer bien su trabajo y va a informar a la fiscalía, pero no, no fue así, ¿no? Si es así que tratan de aburrir a la persona para denunciar algo, está mal. Y entonces la chica o el chico que fue, que vaya a su denuncia formal ya con la fiscalía para que esto inicie un proceso de investigación porque no puede ser así, ¿no? Que él esté libre y sobre todo me da rabia saber de que no voy a juntar a todos, pero hay policías honrados y hay policías que no lo son. Y esto ha sido en la comisaría de Salaverri. Sabemos que él trabajaba ahí porque de ahí se sacaban las fotos. Cuando yo recién me enteré, él trabajaba ahí. Y saber de que tiene amigos de esa misma calaña, qué horror de... ¿Quién nos cuida a nosotros entonces? ¿Tú harías un llamado a la inspectoría para que investigue este caso? Debería de venir a la inspectoría porque no puede ser posible de que, porque es mi amigo, lo libero. O sea, mi amigo es ladrón y yo lo libero. Entonces yo como policía, ¿qué soy? Soy una ladrona también, ¿no? Entonces no, debería venir a la inspectoría y investigar a todos los policías que están ahí. No voy a juntar a todos porque sé que existen policías honrados, pero lamentablemente por uno pagan todos. ¿Para ti es sospechoso lo que ha ocurrido? Sí, es demasiado sospechoso que lo liberen. Es mi opinión, pero sé que hay policías corruptos y que lamentablemente por el favor... Ah, es mi amigo, libérenlo. Y yo siento también de que le han cansado a la chica o al chico para que no haga su denuncia formal, ¿no? ¿Vas a hacer un llamado al coronel de la DIPOL? Por favor, hago el llamado de que venga a inspeccionar las comisarías en Guacho. Es lamentable saber de que este hombre ya tiene requisitos, ya tiene antecedentes y aún así venga. Y, o sea, estamos cansados de que él venga, robe, lo trape en la comisaría y lo liberen. No es así. El trabajo es de todo y el trabajo es honrado. ¿Te cuesta todavía encontrar la justicia que tanto buscas? La verdad que sí, porque me da tanta rabia saber de que en el caso de mi papá lo liberaron como que no tiene nada que ver en el caso. Lo limpiaron de todo y mira lo que sigue haciendo. O sea, él sigue robando, él sigue atentando contra las personas. En una de estas otras veces asesina y que, o sea, es injusto, ¿no? Yo, en mi punto de vista, no importa a quién se ofenda, pero el sustento fiscal no fue bien válido para mí.